El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior, obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Guacho, estamos probando un nuevo juego, dale, nuevo counter. Dale, estoy repicado. ¿Qué pasa, papá, todo bien? ¿Qué onda, loco? Carriame, carriame. Estático. Estático. Encarre, me pone una el Pato R, amigo. ¿Qué ideal? Primero, no, a tono FK, kit, jeje, jeje. Primero partido oficial de SSO, arranca ahora. Chao. ¿Cuándo hay un mapa para acá, tío, amigo? Ya me cansé. Yo quiero usar las utilidades, boludo. Ojo. Comela, pará, pará, boludo. Ustedense, mis amigos. Ya están cheateando los reales para mí. Vamos aquí, podale, ¿qué pasa? ¡Uh! La mejor diga en el SSO también, ¿eh? Corrense, corrense, burros. Se van a golpear. Esta es mi ronda. ¡Esta es mi ronda! De nada, de nada, chicos. Tranca. Tranca que estoy... Tranca que me estoy encendiendo de a poco. Ojo, me estoy encendiendo de a poco. Mosqueo, flasheo o larga. Dale, dale, dale. Flasheame larga, dale. Flasheame larga. No, nada. ¿Vos tiraste ese flash? No. ¿O soy un hijo de puta? No, no, no. No puedo creerlo, amigo. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Juego con dos bots, amigo. No, el recall creo que igual, pero se mueve. No sé si se mueve un poco más cuando disparas el arma, ¿eh? No, el recall ya es igual. ¿Qué haces, amigo? ¿Estás trolleando este, pide? ¡Estás trolleando, ese loco, man! Y lo voy a terminar. Bueno, amigo. Bueno, amigo. Oh, boludo. No, nos tocó contra Marcelo David. Ah, bueno. ¡Maten a uno, bro! ¡Dal! Los FPS, raro, ¿eh? Cuando matan a uno, se bajan los FPS. No te creo, weón, que pega. ¡Qué mentira! Oh, bueno, el pato está como loco, hermano. Dedicate al juego este, pato, por favor. Volvan al gol, la concha de su madre. ¡Seguimos, eh! ¡Seguimos, GD! Ay, los clicky pueden salir de este stream. ¡Seguí de caster, dale, copo! ¡Copo! Seguí siendo mi cuñado, copo. ¡Copo! A tu germu y a tu hermana, a las dos le doy. ¡Jarosh! ¡Jarosh! ¿No sos ruso, vos? Pripyat, pripyat. Pripyat, pripyat. Let's do it. Pero, hermano, está bueno, se apaga, ¿no? ¡Ah, po, seo chileno! ¡Me la creí, po! ¡Eh, espérate, hermano! ¡Ah, por la suya! Ah, mirá. ¡Culea, weón! No, no, mis pistols no pegan en este juego, eh. Pigan la digle, la madre mía. ¡Qué weón! ¡Hermana me escucha ahí! ¡No me están hackeando, bro! Si paso uno, me la soba. ¡Pua, boludo! ¿Qué onda, boludo, en este juego? ¡Son todos pro ahora! Dale, dale, paseo, paseo más. Dale, boludo, tiro. ¡Claro, man! ¡Uy, para rápido la galila, amigo! ¡T, t, 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 t! ¡Aca, cabro! ¡Aca, cabro! ¡Uy, la galita es rota, hermano! ¡Ven a ver cómo dispara esto! ¡A la mierda! ¡Horrete! ¡El cirito pica! ¡Mira acá el cirito pica, amigo! ¡Claro! ¡Lorqueo un poco, boludo! ¡Si no! ¡Ay! ¡Si no tapeaba el Chucky! ¡Pero mira cómo se mueve! ¡Mira cómo se mueve! ¡Se te, se te! ¡Se me complicó, amigos! ¡Lag, lag, lag, creo! ¡Lag, lag, lag! ¡Lag, lag, lag, lag! ¡No, eh! ¡Oh, no! ¡Las latas, veo! ¡Pensé que era una... ¡Ay, boludo! ¡No tenía chaleco, no! ¡La puta madre! ¡Cómo no tenía chaleco, man! ¡Yo opino! Mecánicamente está bueno O sea, está lindo el juego Está bueno Lo que tiene que... Por ahí hay mucho bajón FPS O sea, tiene un par de cosas que... Pero después el otro... Los humos te consumen la compu, amigo Es una meta, obvio, obvio Por eso, o sea, tienen... Este, me está cogiendo de lo que digo ¿Qué toco, amigo? ¿Qué toco? ¿Qué gráfica tenés? 370 TI ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te vas a hacer cagar la compu? ¿Qué? ¿Cómo te vas a hacer cagar la compu? ¿Lo humo teniendo eso? ¿Quién sos? Yo soy amigo J Vos no tenés idea quién soy yo Vos sos amigo J de optimización Que él sabe de compu, papá Vos no tenés idea 3, 2, 1 Ah, mira vos Yo voy a explicar algo Hay una cosa que está burlada En este juego Yo todo lo que hablo Lo que estamos jugando me escuchan Porque está huyado el sonido, ¿entendés? Entonces, todo... No Estoy hablando acá Estoy hablando con mi gente Con mi people Eso me responde todo No, borralo la mierda Borralo la mierda, hermano No Posta ¿Tenés ganas de jugar a este juego? Si no, te instalaste el LOL de última Y él también habla todo el día Porque no se puede mutiar, boludo No es que es molesto el pibe Es buen pibe el chileno Nomás que... No se puede mutiar Ay, boludo Le pongo el hielo al cuchillo que tengo, hermano Le pongo... Ah, mierda Ah, mierda Mi primer base Mi primer base ¡Déjamela! ¡No! Te caíste, bro Amigo, está chisteando ese loco ¡Posta! ¡Déjamela que pega, man! ¡Está chisteando! ¡Está chisteando! ¡Oh! ¡Te flayó otra, hermano! Yo quería llorar, boludo Yo quería llorar, boludo ¡Para mío! ¿Qué me impusieron en la mira? No, no, me pusieron algo muy feo ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? Amigo, me están trolleando, man Ah, mal Seguir el retroceso de la mira Nah, me están boludeando Vamos, sale, amigo ¡Ayúdenme! ¡Salió uno más! ¡Salió otro! 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 ¡Buena! ¡Buena, güey! ¡Sala el orto! ¡No te creo! ¡Otro más, otro más! ¡Dale! ¡Vare el orto! ¡Vare el orto! Me quiero llamar, recién arranque este juego Atiendo, atiendo el llamado Dale, 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 dale Estamos jugando contra el Hasbully, amigo Lo agarremos Se desmayó a uno Se desmayó a otro Ayudame, pibe Estamos retrasados, amigo, eh Posta, creo que soy pro en este juego Posta, de una mano de corazón, creo que puedo jugar 9z EW, que yo agarro pojo el 9z Se deja el casteo Y... estoy preparando el equipo, tío, eh No sé si dejaré el casteo, pero por ahí hago doble turno Vaya fondo Atiendo las redes Nada de fondo, nada de fondo No, mirá como se abrió este joder Pero dale, hermano, estamos ludiendo con los molotobos todavía Abriste a trocar Después de estrenar al equipo En vez de abriste a trocar, estás tirando latita el morocho Nooo, saca la lata Nooo, saca la lata Y el otro vaso de fosas Pregale, son más virgenes Dos fosas, dos fondos, dos fondos A ver acá Nooo, jajaja Pegate un salta, veo Ey, ingenia mía, que ve Primero No, me mata el no saltro, eh Nooo Lo cae a tiro Lo cae a tiro No, no, me mata re duro, brudón Aranda y... La ha hecho pija Acero, ¿no? A ver, le tiran aquí a la... Tiran aquí, tiran aquí Ve como sale, van, sale con esa balanda, pero no es mucho No, no, quema ¡Paso, amigo! Ya se nos flash fundó Flasheo Flasheo Nooo, nooo No, es que el ran... El ran trova, el ran trova, amigas ¡Durísimo! Quedo Flasheo, dicho Carro Ja, lo flasheaste y se le dio la mano boludo Una Fran haciendo de fountain Te vago, mía A la mía, ahora Y que hace falta, que te hagas ¡Tres locos de vuelta esta ronda! ¡Faca! 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 Sí, dale, Faca Uy, lo explote, amigo Lo explote, boludo Me gusta la ira del... Ja, ja, ja Quiero ir a más Ojo, que hay jugadores Pase chicos, pase B muchachos Y eso tengo como 20 FPS Puse a medio, puse a medio, puse a medio, puse a medio 1 La opción para poner y quitarle, ya no está desactivada 16-1 16-1 muchachos Se ve re bien